Sé que voy a cometer Este pecado de quererte Pero es más fuerte que yo No puedo resistirme a esta tentación Que nubla mi razón Quiero, quiero, quiero Tenerte siempre así Así, así, así Así muy junto a mí Así, así Sintiendo tu latir Así, así, así Sintiéndonos morir y revivir así Sintiéndonos morir y revivir así Sé que no perdonarán Este pecado de quererte Más quisiera saber yo Si quien me juzga hoy alguna vez amor Y quiso como yo Y quiero, quiero, quiero Tenerte siempre así Así, así, así Así, así Así, así Así, así Sintiéndonos morir y revivir así Sintiéndonos morir y revivir así Sintiéndonos morir y revivir así No nos morir, revivir así.